El Corredor Chapultepec en Guadalajara, antes Avenida Lafayette, se ha convertido por mucho en uno de los paseos más importantes para los tapatíos y una referencia obligada para los visitantes, ya que además alrededor del corredor se encuentran cafeterías, bares y restaurantes para todos los gustos. En este corredor se presentan conciertos gratuitos, además en ocasiones se convierte en pista de baile de salón y todos los domingos es testigo del paso de miles de bicicletas que circulan por la vía recreativa. Exposiciones que con frecuencia se ponen en el camellón de este corredor acercan a los jóvenes visitantes al mundo del arte, ya que despierta el interés por conocer sobre pintura, fotografía y escultura, entre otras cosas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. 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 Notimex.